Los principales problemas no son otros que lo de la limpieza, Ibiza tiene que ser una ciudad limpia, llevamos años con la misma reivindicación y nuestro compromiso de forma firme y decidida es que de una vez por todas y de forma definitiva Ibiza va a ser una ciudad limpia. Transporte público, aparcamiento, movilidad, seguridad, son esos grandes problemas que todos nuestros vecinos y todas nuestras vecinas en ese pulso diario que tenemos en la calle con ellos nos están trasladando. Gracias.